El Congreso del Estado dio primera lectura al dictamen para la reforma constitucional local para garantizar el derecho al acceso al agua potable y aprobó otra para prohibir toda discriminación motivada por la apariencia física. También se aprobó adicionar el tercer párrafo del artículo 71 de la Constitución General de la República a propuesta del diputado José María Fraustro Siller para que el Poder Legislativo Federal consulte a los congresos locales sobre los asuntos que les conciernen a los estados donde se encuentran. Iniciativas similares se están legislando en otros estados para que los legisladores federales tomen en cuenta la opinión de los congresos locales antes de emitir una ley que de algún modo les afecte. También se aprobó inscribir con letras doradas en el vestíbulo del Congreso los nombres de Pilar Riojas y Manuel Acuña y de igual manera pero en el salón de sesiones la frase a la Constitución Mexicana de 1910. Además, las fracciones parlamentarias que representan a los siete partidos políticos en el Congreso del Estado solicitaron la comparecencia del Procurador General de Justicia Homero Ramos Gloria ante la Comisión de Gobernación para que informe sobre el caso de las presuntas fosas clandestinas encontradas en elegido patrocinio de San Pedro de las Colonias. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.